Hola, hola. Prueba, prueba. Vale, pues bienvenido ahora sí oficialmente, no hemos tenido otro puntual. Pero quería saber, levanten la mano, ¿quiénes conocían ITNIC antes? Oh, curioso. Bueno, para los que no lo conocen, somos de todo. Por un lado un espacio de coworking, también una holding, que contiene varias empresas. Pero lo que más me importa que conozcan es que también somos un medio de comunicación orientado a este mundillo de tecnología, emprendimiento. Mañana también tenemos un evento especial de tertulia para hablar de actualidad, de preguntas de emprendimiento para quienes estén montando empresa, e incluso recibimos proyectos que están buscando inversión para evaluarlos ahí mismo y considerar si lo merecen o no. Bueno, este evento efectivamente está siendo transmitido a nuestro canal de YouTube. Entonces, para que le echen un vistazo, suscríbanse y seguro encontrarán mucho material de ayuda. Entre ellos está ITNIC Talk, que va a ser con tres mujeres en Product Management. Y directamente, para no tardarnos más, le doy la palabra a Andrea con el primer tema, MVP. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a ITNIC por haber contado con nosotras y habernos también cedido este espacio tan chulo. Y bueno, pues vamos al tema. Yo os voy a hablar de MVPs, de si los quieres o no los quieres. Vamos a ver de qué es esto. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas. Quiero deciros, tanto a los que estáis online como a los que estáis aquí, si alguien quiere compartir algo, aquí tenéis el hashtag de ITNIC, la cuenta y mi cuenta de Twitter. Bueno, pero antes de empezar, porque estoy yo hablando aquí de esto, ¿no? Y no, pues otra persona. Pues bueno, yo empecé a estudiar Ingeniería Informática, terminé, llevo casi 10 años trabajando y he pasado, pasé del mundo de la consultoría al mundo de las startups. Me he encontrado muchas cosas, mi experiencia está sobre todo en aplicaciones móviles, hacer MVPs. Y bueno, me he encontrado muchos escenarios y me gustaría pues compartiros mi aprendizaje. Aparte, pues bueno, soy devenidor, es un dato importante porque no solo hay personas de la tercera edad, ¿vale? Y bueno, pues me gusta mucho la naturaleza, el surf y ahora mismo estoy en un momento en el que soy profesora también y voy a probar como Product Freelance a ver qué tal se me da esto y si funciona o no. Es un experimento como los MVPs. Así que vamos a empezar. Quiero que me acompañéis en un viaje, quiero que viajemos juntos y quiero hablar de problemas y de MVPs. Os dije que empecé en el mundo de la consultoría, entonces yo me fui a vivir a Madrid y allí pues tenía que irme los fines de semana, algunos me iba a venir y tenía pues eso, que viajar. ¿Qué pasa? Uy, que yo tenía poco tiempo porque salía un viernes por la tarde y tenía que volverme un domingo casi después de comer. No tenía coche y además tenía poco dinero o mi dinero quería destinarlo a viajar y a surfar si era posible. Entonces, pues bueno, podríamos decir, me voy a poner mejor aquí, que estos eran los problemas que yo tenía y la solución venía a través de coger un autobús. Un autobús que tardaba cinco horas y pico, valía 50 euros y solo tenía dos opciones horarias. O bien podía coger un ave que me llevaba hasta Alicante y de ahí un autobús. Valía 65 euros y tardaba cuatro horas. Entonces a mí esto no me servía de nada. No sé si el mando va a regular. Bueno, y entonces aparece BlaBlaCar. En aquel entonces BlaBlaCar estaba empezando en España y bueno, a mí me dio una solución. La solución que me dio es que aparece un coche que tarda cuatro horas y media y 28 euros, pero además me lleva directo a Venidor. Así que descarto el autobús, descarto el ave y me voy en coche con desconocidos, lo cual me lleva a muchas discusiones con mi madre, ¿vale? Porque, bueno, me podían hacer de todo, ¿vale? Pero claro, yo digo, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora, no? ¿A quién elijo para irme en este coche? No había opiniones, tenía que contactar por fuera de la plataforma, había un teléfono, yo tenía que hablar por WhatsApp, si tenían WhatsApp voy a llamar, tenía que pagar en mano y era posible que el conductor no apareciese, nadie se llevaba penalización. Esto es un MVP, ¿vale? Quiero que por favor todos levantéis la mano, todos los que estáis aquí y los que estáis, levantadla todos, por favor, manos arriba, los que estáis online preparados al teclado, ¿vale? Si vosotros fueseis yo y tuvieseis esos problemas, ¿quiénes de vosotros hubierais viajado de esta forma? Los que no, que bajen la mano y online poned quién sí y quién no, sin opiniones, todo esto, ¿vale? Bien, bastantes atrevidos he visto yo por aquí, yo no sé si en realidad esto habría pasado, pero bueno, ¿qué es un MVP? Pues un MVP es de las siglas más conocidas en producto, mínimo producto viable, y sirve para resolver un problema, para aportar valor, validar hipótesis y alcanzar uno o varios objetivos. Esto parece muy, no sé, como muy obvio, ¿no? Pero la realidad es que si vosotros habéis hecho algún MVP, os habréis dado cuenta en algún momento que, ostras, estoy haciendo algo que ya me he perdido, no sé ni por qué estoy haciendo esto, ni qué problema resuelve, en algún momento ha ocurrido, pero también sirve para avergonzarte, ¿no? O puede que no, depende de cómo tú concibas el MVP y la gente a tu alrededor de cómo lo conciba. Quiero hablar de qué no es un MVP, ¿vale? Esto es muy importante, así como molan mucho las siglas aquí, pues MLP, Minimum Lobable Product, es lo que muchas personas dicen que es un MVP. No, la verdad es que no, un Minimum Lobable Product es algo que es más completo, es algo que definitivamente no es un MVP, pero vamos a verlo con un ejemplo. ¿Qué podría ser un MLP en Blablacar? Pues que se pagase por la plataforma, que no hubiera que pagar en mano, o que se pudiera hablar con el conductor a través de la plataforma sin tener que hablar por WhatsApp, o que se pudieran ver las opiniones o incluso ver el resto de pasajeros. Esto podría ser un MLP o simplemente uno de ellos, ¿vale? Definitivamente un MLP no es un MVP, que nadie os venda la moto, ¿vale? Y es importante que lo tengáis muy claro. No es ni mejor ni peor saber entender qué es lo que encaja, en qué momento y para quién. Bien, quiero que me sigáis acompañando en este viaje y esta vez quiero que hablemos de comida, ¿vale? Todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos ido a restaurantes y entonces, pues bueno, como vamos a hacer luego, ya lo diré, ¿vale? Iremos a algún sitio y tal, pero llega el COVID y cambia todo esto, ¿no? Y entonces nos encontramos con algo muy diferente de lo que hacíamos antes. Si no estabas comiendo tenías que llevar la mascarilla, había una distancia, entonces esto empezó a suponer un problemón para muchas personas, no solo para los que íbamos ahí, sino para las personas que tenían restaurantes. Entonces, en este entorno en el que estamos encerrados en casa, pues cuatro frikis matados nos aburríamos mucho y decidimos intentar hacer un MVP para ayudar a un restaurante. Pero antes de hacerlo, queríamos validar si realmente había problemas, ¿no? Preguntamos a la gente y preguntamos cuando los restaurantes abriesen, ¿cuántos de vosotros volveríais a ir con la misma frecuencia o con frecuencia diferente? El 43% nos dijo que iban a reducir la frecuencia. Según como interpretes esta gráfica, puedes decir, bueno, es menos de la mitad, no es un problema, error. Si un restaurante que tiene su clientela, el 43% dice que no va a ir con la misma frecuencia, desde luego es un problema. Y el motivo era que tenían miedo a contagiarse. Además, preguntamos de las siguientes situaciones de los restaurantes, ¿cuáles les iban a suponer un problema? Y, bueno, si nos quedamos con el top 8, la primera era medidas de higiene y desinfección. Ahí nosotros evidentemente no podíamos hacer nada, no íbamos a crear una rumba para limpiar ni nada por el estilo. Entonces, de las que podíamos hacer era hacer cola fuera del local, aquí sí que podíamos intentar ayudar a la gente. Y también, pues cuando iban a pedir la comida en restaurantes de comida rápida, como puede ser un 100 montaditos, por ejemplo, y para recoger la comida. Esto, insisto, era lo que le iba a suponer un problema a las personas. Además, les preguntamos qué tipo de restaurante iban a frecuentar menos y nos dijeron, estos de aquí abajo son los que tienen servicio en mesas, es decir, las personas no se tienen que levantar, y nos dijeron que los buffets eran los que menos iban a frecuentar. Pero nosotros decidimos orientarnos a los restaurantes de comida rápida, que eran los segundos. Así que nada, ya habíamos validado, más o menos, con encuestas, que no es suficiente, pero ya era un primer punto, qué problemas iba a tener la gente a la hora de volver a los restaurantes. Entonces hablamos con la otra parte, con los restaurantes, y nos dijeron que evidentemente tenían menos ingresos, se iban a tener menos ingresos, que tenían a personas en ERTE y tenían que de manera desescalada sacar a estas personas del ERTE, que iban a tener menos clientes por temas de aforo, que se iban a formar colas fuera. Esto decían que era un problema. Ahora ya estoy hablando de esos restaurantes, en concreto esto era una hamburguesería de Valencia, que era comida rápida, y la gente se tenía que levantar a pedir su comida. Y al tener una cola fuera, podía incluso venir la policía inmortal, porque estaban ocupando mucho espacio público en la acera. Y también que tenían que dedicar empleados a desinfección continua. Con todo esto dijimos, vamos a hacer un MVP. Existen los problemas por ambas partes. Bueno, pues decidimos, lo primero que hay que hacer es fijarse un objetivo, y para nosotros era que el restaurante abriese sus puertas sin perder dinero. Así que, bueno, ahora mismo quiero que vosotros penséis que sois inversores, ¿vale? Todos los que estáis aquí, los que estáis online, y que penséis que yo os estoy aquí vendiendo algo para que invirtáis. Y os digo, bueno, una de las cosas que vamos a hacer para reducir costes es ventilarnos estos vibradores lumínicos que nos sirven para avisar a la gente, ¿no? Como todos sabemos. No era TGB, ¿vale? Y os digo, bueno, vamos a crear una manera visual, de tal forma que él informará al cliente cuando su pedido está listo, ¿vale? A través de una ruleta. Pero recibirá una notificación, evidentemente, ¿no? Para que no estén mirando la pantalla continuamente. Y vosotros, que sois inversores, os digo, eh, los iPhones no van a recibir ninguna notificación. Están vetados. ¿Por qué? Por una limitación técnica. Si haces una web app, pues, al menos cuando nosotros la hicimos, no era posible. Entonces, vosotros, que sois inversores, por favor, levantad la mano todos otra vez. Todos. Y los que estáis online, decid si invertiríais en esto o no, sabiendo que los iPhones no van a recibir ninguna notificación. Vosotros, los que no vais a invertir, bajad la mano. ¡Guau! ¿Solo una persona invertiría, creo? ¡Guau! ¡Guau! Vale, pues, quiero que me sigáis acompañando en este viaje, a ver si consigo que cambiéis de opinión. ¿Vale? Y lo que estáis viendo aquí es un... O sea, sois todos de iPhone a saco. ¡Guau! Yo soy de Android, lo siento. Bueno, y no era el motivo. Bueno, entonces, este es un mapa, perdón, un plano de, pues, de esta hamburguesería, ¿no? Y entonces, bueno, lo primero que hace la gente es que entra y va directa aquí a pedir. Pero no va solo, normalmente va al menos con una persona. Entonces, como hay pocas mesas y pocas sillas, uno se va y empieza a esperar sentado. Primer problema, tiempo que una mesa está ocupada sin consumir. El cronómetro empieza a contar. Segundo problema, el tiempo empieza a contar aquí también. Tiempo del cliente decidiendo, pidiendo y pagando. Pero es que, además, os recuerdo que esto era un problema para el cliente, el hacer cola de nuevo. Pero es que, además, tenemos un empleado que está ahí, pico pala, pico pala, tomando la comanda, ¿vale? Cuando ya ha terminado, pasa a cocina la comanda, la persona se vuelve y se sienta en el sitio. Y entonces, le llega con este vibrador, empieza a vibrar, se ilumina. Eh, tienes que ir a recoger tu bebida, tu comida, tal. La ponen ahí y la persona va. Hasta aquí nada nuevo, ¿no? Es lo típico que hacíamos todos cuando íbamos a un 100 montaditos y probablemente se sigue haciendo. Bien, pero entonces, eh, nosotros decimos, bueno, este MVP, ¿para qué va a ser? Pues, lo que podemos hacer es mejorar el índice de rotación de mesa. Si consigues que más gente eh, ocupe la mesa en menos tiempo, pues, evidentemente, oye, vamos a, vamos a tener más clientes y en teoría más dinero. Vale, pongamos un menos 20% en el tiempo de espera en la mesa. Pero, ojo, tenemos que controlar métricas secundarias que no se vean afectadas porque si la gente está a menos tiempo, ¿qué significa? Que van a pedir menos comida y van a gastar menos. Eso tenemos que tenerlo en mente y no olvidarnos. Vale, vamos a seguir con esto. Supongamos que de normal, un sábado, jueves, viernes por la noche, en este sitio que van muchos universitarios, pues, están una hora y media. Pasamos de 90 a 72 minutos. Tenemos 10 mesas porque hay poquitas, cuatro personas por mesa. Pasaríamos, haciendo esta reducción, de 40 a 50 mesas, atenderlas, atender a 50 mesas. Si el ticket medio es 12 euros y se mantiene durante seis horas al día, tres días a la semana, que sería ese jueves, viernes y sábado, estamos hablando de que el restaurante, ojo, al mes, tiene 5.760 euros más. Más el empleado que no está atendiendo la comanda y que puede desinfectar. No es solo dinero. ¿Vale? Bien, ¿y cómo podemos conseguir esto con un MVP? Pues bueno, vamos a empezar. Nos cargamos este proceso. Era un problema para el cliente, fuera. Por tanto, este proceso tampoco está. No tiene que ir, esperar y volver. ¿Vale? Perfecto. Aquí podemos reducir el tiempo que una mesa está ocupada sin consumición. Muy bien. Seguimos. El tiempo que el cliente estaba aquí pidiendo lo trasladamos a la mesa porque llega a la mesa, escanea un código QR y empieza a pedir. No solo consultar la carta como ha pasado en muchos sitios, ¿no? Que hasta te tenías que descargar un PDF. Que bueno, que ha servido para mucho, ¿eh? Luego, también el tiempo del empleado tomando la comanda desaparece, con lo cual, tiene más tiempo para desinfectar. Pero no solamente eso, es que ya no hay un cuello de botella hasta que la persona que estaba tomando la comanda no terminaba, no podía pasarlo a cocina, con lo cual, no podían empezar a hacer la comida. Entonces, directamente, la notificación se envía, el ticket se imprime directamente en cocina y directamente va a barra. Perfecto, coge tu bebida, recoge la bebida, estupendo. Y como ha pedido una hamburguesa, le enviará después otra notificación para que ahora que ya está tu comida, vuelve. Y aquí tenemos el problema. Los iPhones no van a recibir esa notificación. tienen su bebida con suerte, pero no van a recibir esa notificación. Pero yo os digo que estos universitarios que están caninos tienen Android, que hay muy pocos que tienen iPhone, muy pocos, de verdad, solo los influencers, ¿vale? Entonces, que son un 30%. Entonces, yo ahora os vuelvo a decir, mira, vamos a hacer una solución así para salir del paso, ¿vale? Y les vamos a educar desde barra. Como sí o sí, si piden comida y bebida, inmediatamente les dice la ruleta, vete a por tu bebida, pues ahí la persona que está en barra debe decir, eh, estate pendiente de la ruleta todo el rato, por favor, que no vas a recibir notificación cuando vea porque tiene que mostrar su móvil, ¿vale? Con su número de pedido. O que grite a pleno pulmón, oye, tampoco pasa nada, así tienen que gritar a tres de cada diez personas, oye, el pedido no sé qué. Bueno, ahora, no os lo voy a preguntar, ¿vale? Ya os habéis cansado de subir la mano y tal, pero creo que si os volvíais a preguntar, muchos de los que habéis dicho que no, probablemente habríais dicho que sí, que invertiríais en esto. Pros de los MVPs. Bueno, pues los MVPs te permiten, como habéis visto, validar con menos esfuerzo, validar las hipótesis mucho más rápido, aportar valor lo antes posible, iterar el producto lo antes posible, ¿vale? Entre tantas otras cosas. Pero tienen sus contras, no nos engañemos, los MVPs no son la panacea, no son la solución a todos nuestros problemas ni al problema de los clientes. Y es que puede que sientas incomodidad por tu marca. Imaginad que vosotros sois Nike, ¿vale? Y que tenéis unos inversores y por lo que sea, y oye, es que somos Nike, ¿cómo le vamos a enseñar esto a un inversor? Menuda vergüenza, ¿no? Bueno, puede ser, puede generar incomodidad en la marca. Además, no tienen automatizaciones. Ahora os contaré un caso de estos. Son muy mejorables y hay que invertir un tiempo en mentalizar al equipo. En este caso, en la hamburguesería, bueno, la de veces que tuve que repetirle al dueño de la hamburguesería, esto es un MVP, esto es un MVP. Bueno, ya lo tiene tatuado, yo creo, el hombre a fuego. Pero bueno, hay que invertir ese tiempo. Entonces, os voy a contar dos años después, hay que, le seguimos aportando valor. Nosotros no hemos iterado este producto, sigue tal cual está en esta hamburguesería. Y sé que le aporta valor por el simple hecho de que hace una semana nos dijo, tenemos que cambiar la carta. Vale, pues nada, como es manual, yo tengo que cambiar un Excel, se lo tengo que pasar al desarrollador y el desarrollador lo tiene que cambiar. No paran de pedirnos que ellos lo puedan cambiar. Claro, tenemos que hacer algo para un back office. No tenemos tiempo, no lo vamos a hacer, pero lo siguen usando. En conclusión, lo que os quiero transmitir es que un MVP, yo no he venido aquí a hablaros de cómo se hace un MVP. El aprendizaje que os quiero transmitir es que no es apto para todos los públicos. Una de las cosas más importantes por las que se hace un MVP es como el medio para conseguir encontrar este Product Market Fit, que al final no es otra cosa que, oye, tengo un producto, realmente este producto está encajando en este momento en un mercado concreto, pero que normalmente con un MVP esto no se consigue. El MVP es el primer paso para intentar encontrar ese Product Market Fit. Pero luego hay otro término que se llama Culture Market Fit que habla de que, bueno, tiene que haber una cultura, tiene que haber una cultura de producto y todos debemos pensar de la misma forma. Y para mí, y esto es para mí, no sé, aquí habrá diversidad de opiniones, el Culture Market Fit es mucho más importante que el Product Market Fit. Así que, bueno, en resumen y para lo que he venido a contaros, la pregunta es MVP, ¿lo quieres o no lo quieres? Yo lo que os recomiendo a todas esas personas que estéis trabajando como Product Managers o que estéis trabajando en algún equipo o en producto, es que intentéis averiguar lo antes posible si realmente quieren ese MVP o no. Que no pasa nada, no hay que ofuscarse en que hay que trabajar con MVPs, pero lo antes posible, que no pase, qué sé yo, un mes y al mes que todo el mundo está mentalizado de repente, no, es que queremos un MLP, ¿vale? Lo antes posible. Poned ejemplos reales, utilizados si queréis este ejemplo del BlaBlaCar, por ejemplo, no sé, pero intentar averiguarlo lo antes posible. Así que nada, muchas gracias a todos, yo os quiero pedir, antes de nada, que por favor, para yo poder iterar también en mis charlas y mis cosas, pues que escaneéis este código QR, no sé si online vais a pasar el enlace, ¿sí? Y nada, pues nada, son típicas preguntas para saber qué os ha parecido la charla. Así que, bueno, eso es lo que os he venido a contar y hasta aquí hemos llegado. Si lo queréis o no, el MVP, eso ya es cosa vuestra. Vale, antes de proseguir con la siguiente charla, preguntas, aprovechen que está fresco, ¿saben? No tienen por qué ser tímidos. Aquí. Esperan para que te escuchen todos. ¿Cómo empezaste de Product Manager? O sea, ¿qué estudiaste y cómo...? Pues yo estudié Ingeniería Informática, pero no es necesario estudiar una ingeniería para llegar a este puesto, me lo pregunta mucha gente. Y bueno, yo lo primero entré en una consultora en Madrid que era más orientada a negocio, en concreto estaba en el Centro de Innovación en BBVA y era como lo que hoy sería un Product Owner. Realmente, yo no pensaba en negocio, sino que trasladaba a lo que hoy serían las User Stories y demás, pero realmente cuando empecé como Product Manager fue en 2015, yo me dio muy fuerte con el surf y quise encontrar un sitio donde trabajar en surf y tecnología y era una startup que estaba en Valencia y ahí fue cuando yo empecé a trabajar como Product Manager. Así que, esa fue mi historia, un poco locura. Tenéis preguntas, bueno también, de este tipo, vale, personales, lo que sea. Había más de una persona curiosa con entrar al mundo de producto, entonces... ¿Tenéis la oportunidad? Si no, mientras pues... Aquí hay una. Si queréis escanear otro código QR y me queréis contactar en LinkedIn, mientras podéis. Si no, Andrea López Castillo. ¿A veces no piensas que todo el tiempo en que inviertes hablando con la persona que te va a utilizar el MVP, lo podrías invertir en desarrollar el MLP o un producto mejor? Totalmente. ¿Aquí qué es lo que haces? Totalmente, y me ha frustrado en alguna ocasión. Yo he llegado a algún momento en que pensaba es que yo no soy CPO, yo no vengo aquí a implantar una cultura que mi opinión es quién tiene que hacerlo. Entonces, sí, me ha pasado y he pensado jolín, si esta gente ya pensase así, pero la verdad es que no, y forma parte de eso. A veces te vas a encontrar, sobre todo si eres la única product manager, que tú vas a ser esa persona que cree esa cultura. A mí, por ejemplo, al principio sobre todo me frustraba, ahora ya no tanto. Tengo asumido ya, me ha pasado varias veces que es así, en algunos casos, no en todos, y me gusta, me gusta empezar ahí con los desarrolladores, pero a ver, vosotros qué creéis, que esto es un MVP o con los stakeholders y tal, pues esto es un monstruo, que estoy diciendo, vamos a hablar todos el mismo idioma. Entonces, a mí eso sí que me gusta, pero en mi opinión creo que es una responsabilidad del CPO. Gracias, de nada. Otra pregunta, antes de proseguir. Si no hay preguntas, luego, se ha cortado. Sí, ah, mira. Bueno, ahí está también. No sé qué está pasando, pero es Dolby Surround. Luego vamos a ir a la Ovella Negra, ¿vale? Después, o sea, que os tenéis que quedar a las charlas de Penélope y de Laia, así que si queréis, allí nos podéis preguntar también lo que queráis, ¿vale? No hay nada reservado, que todo el mundo que quiera puede venir. Y ya está. Vale, un aplauso. Gracias. Gracias. Y seguimos con Penélope. De momento. Necesito otra mano, en realidad. A ver, antes de nada, me gustaría agradeceros a todos por venir, porque a mí me parece grande que venís a una charla de negociación. ¿Por qué? Porque hay 20.000 motivos por no venir a una charla de negociación, ¿no? Yo como product person y como mujer también, incluso a veces me molesto mucho que la negociación sea algo que tengo que aprender, ¿no? ¿Por qué no me puede valorar la gente por mis habilidades de crear MVP o MLP o lo que sea, ¿no? ¿Por qué no me pueden valorar por mis habilidades técnicas? Y por encima, la negociación es algo que ya aprendí. ¿Por qué tengo que volver a aprenderlo? Pero creo que todo el mundo sabe que las cosas no funcionan así. Al final, lo que más te va a hacer avanzar en la carrera, en el día a día y en todo lo demás, son los soft skills. Y de ellas, la negociación es una soft skill especialmente importante. Desde luego, es algo que usamos literalmente todos los días. Y para demostrar la importancia que tiene, yo no os voy a pedir que levantéis las manos porque soy peor que Andrea, os voy a pedir que os levantéis. Todo el mundo. Para arriba. Vale. si hay en esta sala una persona que no ha participado en algún tipo de negociación hoy, que sea dentro del trabajo, que sea fuera del trabajo, si no has participado en ningún tipo de negociación, por favor, siéntate. Vale. ¿Veis la importancia de la negociación? Ahora podéis sentados, eso sí. Mucha gente piensa que la negociación va a hablar, pero en realidad lo importante de la negociación sobre todo es escuchar. Y no me refiero simplemente a prestar atención, porque esto lo puede hacer cualquiera, ¿no? Me refiero a un tipo de escucha muy concreto que es lo que se llama la escucha activa. Está, desde luego, comprobadísimo que la... A ver, que no me va. Comprobadísimo que la escucha activa funciona. Y una técnica que es especialmente importante en la escucha activa es, básicamente, repetir lo que la otra persona te ha dicho. A veces usando otras palabras, a veces como lo entiendes tú, pero repitiendo, ¿no? Porque esto lo que hace es que enseña que has entendido lo que te está diciendo y te alinea con esta persona. ¿Vale? Os voy a contar un ejemplo para que veáis cómo esto funciona. Yo cuando tenía 20 años trabajaba en un bar en el norte del Reino Unido, ¿no? Y ahí, como os podéis imaginar, a veces por la noche las cosas se ponen chungas, ¿no? Hay mucho borracho, hay mucho hooligan. Y siempre me acordé bien de un seguridad que usaba muy bien esta técnica. Era un hombre muy grande, muy alto, como mucha presencia, ¿no? Pero nunca le vi pelearse con nadie y el motivo era porque usaba esta técnica. Entonces, la gente le vendría y le diría ahí en plan, ¡ah! quiero pelearme con alguien y les repitaría, ¿quieres atacar? ¿Quieres pelea? ¿Quiero romperle la cara y partir los dientes? ¿Quieres golpear? ¿Quieres atacar? ¿No? Y después de unos minutos de esto, pasaría algo muy interesante. La otra persona se tranquilizaría, se sentiría comprendida, a lo mejor se tomaría un vaso de agua y se iría para casa, ¿vale? Ese es el poder de la escucha activa. Así que la próxima vez que estáis hablando con alguien, que sea alguien frustrado, alguien triste, alguien que siente culpa, que siente cualquier cosa, os aconsejo tener una conversación de borrachos. Ya lo sabéis. ¿Voy? Vale. Siguiente truco. Es muy importante en la negociación saber cuándo es mejor no decir nada. Yo a veces tengo problemas con esto porque soy una persona súper comunicativa. Eso a lo mejor ya os lo podéis imaginar porque soy el tipo de persona que viene y que da una charla de negociación. ¿No? O sea, soy alguien comunicativa. Pero a veces, sinceramente, es mucho mejor guardar el silencio. ¿Por qué? Porque a veces si tú guardas el silencio, lo que notarás es que en realidad creas un espacio y una oportunidad para que la otra persona pueda añadir más información o incluso a veces para que pueda resolver el conflicto por sí solo. ¿No? y desde luego hay una frase mágica en la gestión de producto que me gustaría compartir con vosotros ahora que es esta. ¿Vale? Ah, es un punto interesante. Me gustaría tomar un tiempo para pensarlo bien. Todo el mundo que trabaja en producto sabrá que a veces la gente te mete prisas para hacer decisiones rápidas. Veo que hay algunos que ya están haciendo esto, ¿no? Esto lo conocéis. ¿Vale? Pero conviene en realidad ser asertivo en cuanto a tus tiempos. ¿Vale? Porque si lo eres notarás dos cosas. Notarás primero que tus decisiones son mejores pero notarás también que la manera en la que las comunicas también es mejor. Es decir, meterás menos la pata. ¿Vale? Así que si necesitas este espacio no dudes en pedirlo de una manera que es así tan educada como esta. Vamos a lo siguiente. Preguntas estratégicas. En realidad esta táctica viene de un libro que está por ahí que es de mis favoritos en cuanto a la negociación que es de un autor que se llama Chris Voss que es uno de los bueno, antes era uno de los negociadores supremos del FBI. ¿Vale? Luego si esto se pone en el canal de Ethnic podéis después acceder a todas esas slides si queréis ver bien el nombre y buscarlo. Lo recomiendo mucho. Es muy interesante. Y una cosa que nos dice el autor es que podemos usar preguntas estratégicas que empiezan con las palabras cómo y qué. Y estas preguntas ¿qué es lo que hacen? Hacen, obligan a la otra persona a resolver los problemas pero según nuestras condiciones. y eso es buenísimo en la gestión de productos si quieres evitar un no directo. Es una cosa que yo en realidad a veces uso con jefes incluso. Y bueno, me gustaría poneros un ejemplo de esto también pero para esto voy a necesitar un voluntario del público si alguien quiere levantar la mano y si no voy a escoger a ese alguien afortunado. ¿Nadie se anime? Pues mira por ahí una valiente vale lo que necesito voy a meterme por aquí que me pidas una funcionalidad vale invéntate una funcionalidad de un producto digital y pídemela si la puedo añadir al producto vale necesitamos que nuestra plataforma de finanzas tenga un waterfall chart necesitáis que la app de finanzas tenga un waterfall chart ¿no? Es así ¿veis como estoy repitiendo haciendo la escucha activa? Pues ostras me parece súper interesante es una idea muy chula claro lo que pasa este trimestre tengo el objetivo de reducir el churn rate vale lo que me encantaría hablar es cómo piensas que tu idea me puede ayudar para esto ¿vale? ¿veis como funciona el uso de las preguntas como y qué? Una pregunta que nos dice Debetar es la pregunta ¿por qué? ¿por qué? porque esa es una pregunta que muchas veces pone a la gente a la defensiva hay alguien más ahí también diciendo sí lo he visto ¿vale? porque normalmente cuando dices ¿por qué? no es en un contexto bueno vamos a ser sinceros normalmente es cuando tienes 14 años y tus padres o tu profe te dice ¿por qué has hecho esto? ¿por qué no has hecho los deberes? entonces estamos muy acostumbrados a esto con la palabra ¿por qué? y por eso en un momento si quieres saber los motivos por algo conviene buscar otra manera de buscarlos ¿no? y otra vez otra manera de decirlo para que la gente no se ponga a la defensiva hemos hablado ya un poquito de la palabra no y para mí un no no es algo malo en una negociación por lo contrario un no puede ser algo muy bueno porque un no puede ser señal de que la otra persona o tú o quien sea que lo dice se siente cómodo y siente que puede poner límites y esto es súper súper importante desde luego un no no es el final de una conversación un no suele ser el principio ¿vale? lo que sí que hay que conseguir si tú eres la persona diciendo que no que otra vez sabemos en la gestión de producto que muchas veces es así tienes que conseguir decirlo de una manera que la otra persona también lo entiende uy lo entiende así tenéis que fingir que no habéis visto esto ¿vale? porque os iba a decir ahora que conozco a alguien que esto lo hace muy bien y es esta persona no sé si os acordáis de esta escena de Friends a mí me encanta siempre lo pienso cuando tengo que decir que no algo ¿no? porque claro ¿qué está pasando aquí? esto es un no claro no hay espacio para mala interpretación aquí es un no bastante claro pero al mismo tiempo lo que está diciendo Phoebe no es que tú eres malo o raro por presentarme esta idea ¿sabes? es ostras ostras que interesante me gustaría pero ahora simplemente no puedo ¿no? desde luego decir las cosas bien es algo que es realmente muy 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 importante en cualquier negociación ¿no? y algo que sobre todo aquí os puede ayudar mucho es el tono de voz ¿vale? para enseñaros cómo funciona esto voy a poner ahora en la pantalla algunas de las frases que a veces he dicho en reuniones ¿vale? ¿cómo puede ser que no me despiden de todos mis trabajos del mundo diciendo esto ¿no? esto es horrible ¿cómo puede ser? ahora las voy a leer en el tono que usé me muevo un poco para que veáis lo horrible que soy ahora las voy a leer en el tono que usé en el momento ¿no? ay no vas en serio ¿verdad? ojo eh estás terminando la reunión yo también quiero hablar ay pero ¿cómo puedes decir esto? ¿vale? veis que cambia todo el tono de voz ¿vale? y realmente a ver ¿dónde estoy? un minuto perdón sí lo que iba a decir porque realmente la gente no responde a lo que dices puede ser un poco cliché quizás pero la gente responde más bien a cómo le hace sentir ¿no? y al final si la gente se siente bien es más creativa esto para una negociación es súper importante porque cuando la gente está creativa es cuando la gente busca soluciones ¿vale? es lo primero que hay que buscar porque son las negociaciones más productivas cuando hay este brainstorming esta colaboración es cuando una negociación realmente puede sacar soluciones entonces usar el tono de voz para conseguir que la gente se siente bien y se siente cómoda y tranquila ¿vale? muy importante todos sabemos que la gestión de producto que esta tarde lo estoy vendiendo muy mal por cierto si hay alguien aquí que no es Product Manager nunca va a querer entrar en la materia pero bueno es muy importante saber que te van a atacar ¿por qué es importante saber esto? porque si sabes que te van a atacar ¿vale? que al final lo van a hacer sí o sí no porque tus decisiones son malas ni porque ellos son malos pero simplemente porque estás gestionando intereses muy complejos ¿vale? si sabes que va a pasar esto puedes gestionar tus propias expectativas de una negociación y para gestionar bien tus expectativas nunca nunca vas a estar en una situación en la que todo el mundo está completamente de acuerdo contigo yo como mínimo nunca lo he logrado ¿no? entonces si alguien es capaz de lograr esto por favor cuéntame cómo haces ¿vale? porque yo nunca lo he hecho algo que puedes hacer que es bastante interesante si te animas ¿eh? porque necesitas un poco de valentía para aplicar esta táctica es atacarte a ti mismo primero ¿vale? os doy un ejemplo de cómo funciona esto no sé si os acordáis al principio de esta charla yo os di tres motivos por no escucharme ¿vale? os dije me parece grande que habéis venido a una charla porque no sé qué porque no me pueden valorar por esto porque tengo que aprenderlo otra vez ¿vale? esto es un ejemplo de sacar los ataques primero para poder responder a ellos ¿vale? y luego en el bar me contaréis qué tal os ha parecido que esto me lleva al último punto es muy importante en la gestión de producto y en la negociación y en todo en general fracasar ¿vale? al final si estáis negociando si no estás fracasando de vez en cuando no estás intentando lo suficiente probablemente no estás saliendo de tu zona de confort y probablemente hay valor por ahí que nadie está cogiendo ¿vale? hay soluciones que pueden ser interesantes para todo el mundo que no se están cogiendo por falta de intentarlo ¿vale? entonces es muy importante saber que vas a fracasar no pasa absolutamente nada algo que os aconsejaría que ya veis que es lo que acabo de hacer en el último punto ahora que todos sois mis compañeros de confianza es pedir feedback después de una negociación y esto en mi experiencia sobre todo funciona bien si estás en una negociación quizás con no sé con cuatro o cinco personas si hay una con la que te llevas bien hay confianza sabes que esta persona te va a decir la verdad además no te va a decir simplemente lo que quieres escuchar pero te lo va a decir de una manera constructiva después de la negociación pregúntale qué le ha parecido ¿no? porque a veces las respuestas te pueden extrañar mucho muchas veces yo aplico esta táctica y después la gente me dice es que creo que no lo has empujado lo suficiente o creo que te has pasado un poco y yo no estaba consciente yo pensaba lo otro ¿no? entonces eso también es súper interesante pero eso sobre todo si fracasáis no os preocupéis simplemente aprende de ello no pasa nada ¿vale? la negociación en realidad es un tema súper súper amplio ¿vale? y hoy no hay tiempo en 15-20 minutos para hablar de todo lo que tiene la negociación es enorme entonces hay unos recursos aquí obviamente he puesto ahí un link a mi blog también autopromoción si alguien me quiere seguir ¿vale? y como hemos comentado antes seguramente todo esto después lo pondremos al canal de YouTube de Ethnic si queréis ver ¿vale? y ahí terminamos no sé si alguien tiene alguna pregunta si va sobre el Waterfall Chat no se puede es imposible también es la misma de antes ¿cómo entraste en Product Management? ¿cuál es tu background? pues mi background es completamente diferente en realidad del background de Andrea o sea al final yo creo que los Product Managers venimos de bueno de 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 digamos yo estudié filosofía y después empecé a trabajar en empresas de tecnología empecé a trabajar más que nada en temas de marketing al principio y un día me uní a un equipo y veía que realmente lo que más faltaba en este equipo que es muy común esto era la estrategia ¿vale? muchas veces la gente infravalora la estrategia y el desarrollo de producto es mucho de estrategia entonces muchas veces puede pasar que tú estás en otro puesto y que acabas al final haciendo el trabajo de Product Manager porque nadie más lo está haciendo y de ahí después pasé a puestos que oficialmente mi título era Product Manager etcétera y después seguí y seguí creciendo ¿preguntas? vamos sin miedo soy una negociadora pero no soy tan dura como esta si queréis preguntar algo no pasa nada ¿no? cinco segundos de oportunidad se pueden perder creo que podemos pasar a Laia gracias hola vale esta es mi abuela ¿vale? vamos a imaginar lo que lo es para hacer el ejercicio ¿vale? mi abuela no tiene LinkedIn ¿vale? no es porque no le gusten las redes sociales porque mi abuela tiene Facebook bueno Facebook como diría ella Whatsapp ¿vale? pero no tiene LinkedIn básicamente por una cosa y es que no es el usuario objetivo de LinkedIn o sea no hay nada en LinkedIn que la traiga mi abuela no es una profesional con ganas de hacer networking está muy jubilada ¿vale? y LinkedIn sabe eso LinkedIn no intenta captar a mi abuela ni a gente de la edad de mi abuela ¿vale? ¿por qué? porque conocen sus usuarios objetivos conocen qué problemas tienen qué necesidades qué necesitan de la plataforma de LinkedIn ¿no? y trabajan para solucionar eso ¿podrían captar a mi abuela? seguramente ¿vale? a mi abuela le gusta probar todas estas cosas podrían poner un LinkedIn Learning de ganchillo ¿vale? como adelgazar a tu gato ¿vale? pero no lo hacen porque tienen una visión muy clara y una cultura de producto que les ayuda a centrarse ¿no? en mejorar el producto para sus usuarios objetivos ¿vale? 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 entonces algo que hay en común ¿no? en la mayoría de startups y empresas que tienen productos tecnológicos de éxito es la cultura de producto que hay detrás ¿vale? porque la creación de un buen producto pues empieza con esta base que es la creación de una buena cultura ¿vale? pero ¿qué es la cultura de producto de lo que hablamos hoy? ¿vale? la cultura de producto es una mentalidad compartida ¿vale? es una cultura es eso mentalidad compartida en la empresa no es una checklist un framework una metodología sino que es una manera de pensar compartida en la empresa ¿vale? en lo que hacen es enfocar el desarrollo del producto ¿no? como un proceso iterativo que busca siempre dar valor a los usuarios ¿vale? entonces como os comentaba tiene pues varias filosofías ¿vale? que no son puntos exactos de una metodología sino que es algo compartido en la empresa como la visión del producto ¿vale? toda la empresa tiene que saber qué es lo que se quiere conseguir con este producto a quién va dirigido por qué sobre todo el por qué que hay detrás ¿no? qué problemas se intenta resolver obviamente centrarse en la evolución continua del producto siempre buscando mejorarlo con decisiones basadas en datos y experimentación y obviamente el foco principal en enamorar a los usuarios ¿vale? y pues que estén satisfechos con el producto porque obviamente pues si no hay usuarios no hay producto al final ¿vale? pero ¿qué pasa aquí? que hay muchas empresas que hacen producto pero no tienen cultura de producto obviamente hay otros tipos de empresas que a lo mejor hacen servicios consultoría que en ese sentido pues tienen una cultura de proyecto que está está bien ¿vale? pero hay empresas de producto que no tienen cultura de producto entonces vamos a medir aquí ¿vale? con un pequeño quiz de la gente que trabaja aquí en empresas que hacen producto realmente a ver si tienen una buena cultura de producto o no en su empresa ¿vale? para no repetirme bueno Andrea ha hecho levantar la mano ¿no? Penélope ha hecho levantaros ¿vale? por favor pues yo voy a hacer que haga un salto mortal la persona es broma no voy a hacer nada ¿vale? simplemente quiero que sea algo introspectivo quiero que cada persona piense dentro reflexione una serie de preguntas para llegar a una conclusión de a ver si hay cultura de producto o no en la empresa ¿vale? ¿cómo lo vamos a hacer? os voy a lanzar diez preguntas diez preguntas de sí o no ¿vale? muy fácil si respondéis que sí ¿vale? os sumáis un punto en la cabeza ¿vale? nadie tiene que levantarse si respondes que no no sumas ¿vale? pasáis a la siguiente pregunta simplemente eso ¿vale? vamos a empezar pregunta número uno ¿alguna vez os han preguntado en qué fecha estará terminado el producto? ya veo a alguien que piensa que sí sumáis un punto ¿vale? pregunta número dos ¿tenéis un roadmap con fechas de todas las funcionalidades a un año vista o más? ¿vale? exactamente de todo lo que haréis ¿los clientes deciden exactamente qué funcionalidades deben desarrollar o los comerciales ¿no? en nombre del cliente ¿habéis lanzado alguna vez un producto sin testear o hablar con usuarios previamente? seguís sumando ¿no? vale ¿habéis construido alguna funcionalidad sin un porqué detrás y porque me lo ha pedido un cliente o porque me lo ha pedido un comercial no es un porqué ¿vale? tendría que ser un porqué de un problema que intentáis resolver ¿vale? si nunca si habéis lanzado alguna vez una funcionalidad sin un porqué sumáis un puntito más ¿vale? medís el porcentaje de avance en número de funcionalidades es decir si quiero añadir 50 funcionalidades y llevo 25 llevo el 50% del producto ¿vale? ¿os cuesta decir que no a clientes o directivos ¿vale? ¿trabajáis sin una visión clara del producto? bueno esta es bastante obvia ¿vale? ¿desarrolláis productos siguiendo un proceso lineal? ¿a qué me refiero con esto? ¿planificarlo? ¿desarrollarlo? ¿validarlo? y lanzarlo ¿vale? sin nada más y última pregunta ¿tenéis funcionalidades que habéis entregado que no sabéis si se usan o no se usan? simplemente os lo han pedido lo habéis hecho y ya está ¿vale? ¿tenéis cada uno en la cabeza cuántos puntos habéis sacado? vale pues va un poco al revés ¿vale? los que habéis sacado entre 8 y 10 puntos ¿vale? no es un excelente sino que es un poco al revés ¿vale? siento deciros que estáis un poco mal en la cultura de producto en la empresa obviamente si es que hacéis producto si hacéis producto ya es otra cosa entre 3 y 7 puntos bueno estamos allí hay un margen de mejora que espero que la charla de hoy os ayude un poquitín ¿vale? pero bueno estamos ahí y si habéis sacado entre 0 y 2 puntos solamente pues estoy muy contenta podéis jugar al móvil mientras yo doy la charla porque no os voy a ayudar mucho ¿vale? pero bueno vamos a avanzar entonces ¿cómo es la mejor manera de entender la cultura de producto? pues comparándola con su opuesto que en este caso sería la cultura de proyecto para eso veremos ¿no? un proyecto es una secuencia de actividades ¿no? para llegar a un objetivo o un alcance definido dentro de un tiempo y presupuesto establecido ¿vale? definición de la RAE de toda la vida de proyecto en cambio un producto es la solución ¿no? el bien servicio plataforma aplicación lo que sea que satisface las necesidades de los usuarios y del negocio entonces ¿qué diferencia encontramos aquí? la primera diferencia entre producto y proyecto es la temporalidad ¿vale? un proyecto tiene una fecha fin ¿vale? tiene un alcance un presupuesto hasta una fecha ¿vale? cuando se llega a esta fecha a no ser que haya retrasos pero bueno se acaba terminando el proyecto en cambio un producto no tiene una fecha fin un producto es algo que hay que seguir evolucionando hay que seguir aportando valor a los usuarios descubriendo nuevas necesidades del mercado del público que necesitan solucionar con este producto es algo que sigue siempre evolucionando entonces ¿cuándo termina un producto? ¿no? porque hemos visto el proyecto termina cuando llega a su fecha de fin pero ¿cuándo termina un producto? un producto terminará el día que por razones estratégicas se decida descontinuarlo ya no sea rentable queramos hacer un giro lo que sea ¿vale? esto es una decisión que se toma de se descontinúa este producto la diferencia la diferencia número 2 es la incertidumbre ¿vale? un proyecto puede tener obviamente sus riesgos de incertidumbre pero es un pacto ¿no? un pacto que haces con el cliente de yo quiero estas funcionalidades tengo este presupuesto para esta fecha ¿vale? es un pacto si tú cumples bien este pacto haces las funcionalidades que te han pedido en el tiempo que te han pedido dentro del presupuesto el cliente estará satisfecho ¿vale? es un pacto que has hecho en cambio en un producto en la cultura del producto no hay este pacto inicial tú tienes que descubrir qué es lo que necesita el mercado ¿vale? entonces de partida inicialmente hay una incertidumbre mayor entonces hay una frase ¿no? en el mundo startups producto que se usa mucho que es esta fail fast fail cheap ¿vale? es decir falla rápido falla barato ¿vale? en el sentido de que hay que rápidamente experimentar y probar para que justamente intentar reducir esta incertidumbre ¿vale? pero esta experimentación ¿vale? que puedes cambiar puedes pivotar puedes cambiar de idea iterar eso es típico de la cultura del producto ¿vale? yo no lo consideraría fallar yo lo consideraría el día a día de ir experimentando y solo creo que hay un estudio que dice que solo el 10% de las ideas realmente acaban siendo buenas ¿no? dentro de los experimentos por eso propongo la alternativa que también circula por internet y que me gusta mucho más que es learn fast learn cheap ¿vale? es decir aprender iterar y aprender de manera rápida no es fallar es aprender ¿vale? y esto nos lleva directamente a la diferencia número 3 que es el ciclo de desarrollo obviamente en un producto como he comentado hay que hacer esta iteración este aprendizaje para poder dar valor continuamente en cambio en un proyecto como no tenemos tanta incertidumbre inicial suele ser un proceso más lineal ¿vale? suele tener su planificación su fase de ejecución su fase de validación y su fase de entrega que sí que se pueden adoptar metodologías ágiles durante la fase de desarrollo hacerla pues en sprints sí pero no deja de ser una de las fases la fase de desarrollo del proyecto ¿vale? en cambio en el producto necesitamos pues adoptar otras metodologías que lo que nos ayuden es a validar de forma rápida las ideas que tengamos para reducir esta incertidumbre ¿cómo? pues una de ellas por ejemplo es la metodología lean que no sé si la habéis oído se usa bastante en startups ¿vale? que en lo que se basa es en este ciclo iterativo continuo durante toda la vida del producto ¿vale? build, measure y learn es decir construir, medir y aprender y volver a construir así ¿vale? entonces al construir algo tenemos un producto ¿vale? puede ser pues si es la primera iteración puede ser un MVP un MLP depende de lo que quieran como nos ha contado Andrea y de aquí medimos podemos medir y sacar conclusiones y eso nos da unos datos unos datos con los que aprendemos y en base a este aprendizaje generamos ideas con las que volver a construir ¿vale? y así durante toda la vida útil del producto ¿vale? y la última diferencia sería el seguimiento ¿vale? en un proyecto tú puedes seguir hacer un seguimiento del avance del proyecto en base al porcentaje ¿no? que llevas desarrollado o completado del proyecto ¿vale? pues si estás por la fase 3 y hay 6 fases pues llevas la mitad del proyecto ¿vale? en un producto no hay un 100% al que llegar porque como hemos dicho la vida útil del producto es mucho más larga entonces ¿cómo medimos esto? pues se mide por valor ¿no? pues cuántos usuarios lo han adoptado ¿no? se van marcando objetivos y se van subiendo estas métricas ¿vale? entonces ¿cómo definimos el éxito de un producto? porque como hemos dicho en el proyecto si tú cumples alcance, tiempo y coste ¿no? la triple restricción es un proyecto que ha sido satisfactorio pero si en un producto nunca hay un 100% al que llegar ¿vale? porque en un producto el éxito nunca es permanente ¿vale? voy a poner un ejemplo en Instagram podríamos decir todos que es un producto exitoso ¿no? bueno tiene bastante éxito en el mercado tiene muchos millones de usuarios cuando salió TikTok si Instagram hubiese sido un proyecto que ya no lo desarrollé y ya estaba entregado y finalizado Instagram se habría ido no voy a decir palabrotas ¿vale? pues habría dejado de usarse ¿vale? en cambio como tienen esta cultura de producto y siguen rápido buscando problemas y soluciones pues pusieron Instagram Reels y sobrevivieron ¿no? a la fase del TikTok y ahora se pueden usar los dos en paralelo ¿vale? entonces simplemente para reflexionar esto el valor de un producto se encuentra en las funcionalidades que se usan no en las que se desarrollan ¿vale? ¿qué pasa si no tienes una cultura de producto en la empresa? obviamente sigo hablando de empresas que hacen producto ¿vale? consecuencia número uno de no tener una buena cultura de producto ¿qué puede pasar? lo primero es que crees un producto que nadie necesita ¿vale? es decir has tenido una idea inviertes meses en desarrollo lanzas algo al mercado y nadie lo quiere porque en ningún momento te has parado a medir a pensar a experimentar con los usuarios ¿vale? ¿qué valor va a aportarles esto? tú a lo mejor te piensas que es un problema que tú tienes muy grave pero a lo mejor nadie más lo tiene ¿vale? entonces puede pasar esto la consecuencia número dos es que acabes con un producto con infinidad de funcionalidades ¿vale? que para intentar encontrar este Product Market Fit no te pares a experimentar sigas añadiendo funcionalidades y funcionalidades y acabes con un producto que aunque a lo mejor interesa a la gente tiene tantas funcionalidades que no es usable ¿vale? y la consecuencia número tres es que acabes haciendo productos a medida de ciertos clientes que no sean escalables ¿vale? con la necesidad de claro obviamente hemos hecho una inversión aquí tenemos que conseguir un retorno ¿no? que nos compren este producto empezamos a sucumbir a bueno un cliente grande me pide que añade a esto pues bueno se lo hago ¿no? intentando evitar justo la consecuencia anterior de acabar teniendo un producto super grande con un pupurri de funcionalidades pues hacemos versiones específicas para cada cliente y al final ¿qué ha pasado? que nos hemos convertido en una empresa de proyectos no de productos y eso hace que no sea tan escalable entonces vamos un poco a animar los ánimos ¿vale? ¿qué pasa si sí que tienes una buena cultura de producto en la empresa? Beneficio número uno sería habilidad para innovar ¿vale? en la cultura de proyectos te dan unos requisitos un alcance de desarrollar pues en la cultura de producto hay que buscarlos hay que averiguar qué es lo que necesita el mercado entonces esta experimentación esta búsqueda constante de necesidades y problemas a solucionar nos da pie a innovar mucho más en las soluciones que planteamos también conseguimos mayores probabilidades de encontrar product market fit ¿vale? obviamente es lo que decía lo contrario a estar meses y meses desarrollando y luego ver a ver qué tal va eso ¿no? si ya vamos iterando desde el principio haciendo pequeños incrementos es mucho más fácil que acertemos ¿no? en la dirección en la que debemos tomar ¿vale? solo como dato no es por deprimir pero solo el 10% de startups encuentran product market fit por lo tanto es importante tener una buena cultura de producto desde el principio para no pasar meses y meses en algo que al final no tiene product market fit número 3 crecimiento liderado por producto ¿vale? ¿qué pasa con un proyecto? tú cuando haces proyectos cuantos más clientes tengas cuantos más proyectos te vengan y más proyectos puedas asumir más facturas ¿vale? eso está claro pero para asumir muchos proyectos necesitas muchos recursos si quieres crecer necesitarás más gente para poder asumir más proyectos a la vez ¿vale? en cambio en un producto si tienes un producto exitoso cuantos más usuarios lo adopten tú más crecerás pero no te hace falta todo el rato estar creciendo en equipo para poder asumir más clientes ¿vale? entonces en ese sentido es una manera de escalar más rápida cuando estás creciendo a partir del producto el último beneficio que es un poco diferente aquí dispar de los otros pero me parece muy importante comentarlo es la motivación del equipo ¿vale? sabemos hoy en día hay falta de talento tecnológico ¿no? nos cuesta a todas las empresas encontrar ingenieros motivados y gente hay mucha demanda entonces esto es importante es decir a todo el mundo nos pagan por trabajar ya sea en proyectos o en productos pero trabajar para algo que tú estás involucrado en qué problemas estás intentando resolver cómo hacerlo tienes una visión o sea estás involucrado en cómo vas subiendo estas métricas pues motiva más a la gente que no simplemente pues ahora tenemos esto son estas funcionalidades esta fecha límite y siguiente ya no sé si se usa o no ese producto ¿no? es algo que te involucra un poco más y bueno y también hay estudios que dicen que pues en los ingenieros normalmente les gusta más trabajar en empresas tipo de producto tipo Google Meta y tal que están muy demandadas que no en proyectos que van cambiando constantemente entonces mitos y errores a evitar ¿vale? aquí yo creo que a alguno le va a sonar la campanita ¿vale? pero bueno mito número uno tengo un Product Manager en mi empresa por lo tanto ya tengo cultura de producto ¿vale? ¿qué pasa aquí? como he comentado la cultura es una mentalidad compartida en toda la empresa ¿vale? si una empresa se hacen proyectos por ejemplo hay más cultura de proyectos por mucho que traigan a un Product Manager si a este Product Manager lo que le van a hacer es tomar nota de los requerimientos de cada cliente o de cada proyecto comercial lo único que vais a conseguir es un Product Manager muy muy frustrado ¿vale? en esta empresa tiene que ser un cambio a nivel organizacional procesos ¿vale? un cambio completo a nivel mental de toda la gente de la empresa ¿vale? mito número dos desarrollo todas las funcionalidades que me piden los usuarios soy user driven o customer centric o el nombre que queráis usar para este tipo de de manera de trabajar ¿vale? esto no es así o sea realmente en la cultura del producto tenemos que escuchar a todos los usuarios tenemos que tomar feedback y de allí abstraer qué problema detrás tienen qué necesidad común tienen intentar darles una solución que les aporte el máximo valor posible al máximo número de usuarios posible no se trata de desarrollar exactamente todas las funcionalidades que te pide cada persona porque entonces volvemos a las consecuencias de no tener una buena cultura que es tener un producto con demasiadas funcionalidades demasiado pupurrí ¿vale? entonces hay una frase muy famosa de Henry Ford que se le atribuye a él no le podemos preguntar hoy en día porque ya no está aquí pero bueno se le atribuye ¿vale? que la dijo según dicen en 1903 cuando fundó la primera fábrica Ford de coches ¿no? que él decía si les hubiera preguntado mis usuarios qué querían me habrían dicho que caballos más rápidos ¿vale? este es un ejemplo que me gusta mucho porque realmente demuestra que hay que saber interpretar ¿no? qué problema hay detrás de las soluciones que piden los clientes mito número 3 ¿vale? añadimos una media 10 funcionalidades nuevas al mes por lo tanto el producto va genial ¿vale? esto ya lo hemos comentado un poco antes si sacas 10, 20, 30 funcionalidades al mes pero nadie las usa estás aportando cero valor ¿vale? no sirve de nada o sea el valor de un producto está en que lo usen no en sacar funcionalidades y último mito este a mí me gusta especialmente ¿vale? ya tengo la solución desarrollada ahora solo hace falta que el de marketing la venda bien ¿vale? ¿qué pasa aquí? hay muchas más empresas de las que os pensáis que piensan una solución una idea la desarrollan y cuando llega el momento de lanzarla se estrujan los sesos con marketing de bueno a ver qué beneficios podemos decirle al usuario que esto tiene qué problema podemos decir que la está resolviendo y lo buscan después ¿vale? pero ¿qué tiene más sentido? ¿encontrar un problema y buscarle una solución o tener una solución y buscar qué problema está resolviendo? ¿vale? entonces una frase de Seth Godin que es como un gurú del marketing no sé si lo conocéis que dijo no busques usuarios para tus productos encuentra productos para tus usuarios entonces bueno se ha hecho un pupurrí de ideas ¿no? se ha dicho mitos ¿qué pasa si no tienes cultura de producto? ¿qué pasa si tienes cultura de producto? ahora vamos a ver ¿no? ¿cómo es la cultura de producto perfecta? ¿vale? pues siento deciros que realmente no hay una cultura de producto perfecta ¿vale? cada empresa tendrá su realidad entonces la cultura de producto perfecta es aquella que es flexible que se puede adaptar el día a día es decir tú puedes tener una cultura de producto muy buena pero que un día te venga un cliente muy 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 importante y no le puedes decir que no a una funcionalidad esto puede pasar y tenemos que asumirlo para evitar frustraciones que tenemos que tener esa flexibilidad de hacer estas cosas ¿vale? o a lo mejor tenemos una idea y tenemos es muy importante para esta idea el time to market ¿vale? el tiempo que tardamos en lanzarla al mercado y tenemos que saltarnos la experimentación y validación nos la jugamos en ese momento a lo mejor nos sale más a cuenta hacerlo rápido y lanzarlo que no ponernos a experimentar primero y no pasa nada es flexible ¿vale? también es compartida este punto es el más importante es decir tiene que estar compartida en la empresa no sirve de nada que una persona esté allí muy enfocada a producto y a experimentar y después la resta de la empresa no esté enfocada en ese sentido y también obviamente con sentido de producto ¿qué es sentido de producto? pues todo lo que hemos ido viendo ¿no? en esta presentación es centrarse en problemas compartidos con muchos números de usuarios y no tanto en requisitos individuales de una persona ¿vale? es decisiones basadas en datos y en experimentación y no suposiciones ¿vale? es generar y validar ideas ¿vale? es decir encontrar problemas y generar ideas que puedan solucionarlo y no tanto centrarnos en soluciones ya impuestas como caballos más rápidos ¿vale? y obviamente centrarnos en el valor y resultados que le estamos dando al cliente si lo está usando si lo usa más si ahora hay más usuarios gracias a esta funcionalidad no solo en si hemos sacado 20 funcionalidades o 30 ¿vale? y ya está hasta aquí llega la presentación ¿vale? espero que os haya aportado un poco de idea de la cultura de producto y hayáis pensado en algunas cosillas que a lo mejor se pueden mejorar ¿vale? y os quiero decir que yo me llamo Laya Spuñ me podéis encontrar en LinkedIn con mi nombre aquí si tenéis cualquier duda también tengo un Instagram de producto donde voy colgando pues mis pensamientos mi experiencia algunas cosillas ¿no? de específico de Product Management si tenéis curiosidad ¿vale? y ahora creo que es turno de preguntas ¿no? sí y bueno de las tres en particular pero un aplauso sí preguntas yo creo que a ver no creo que hayan pasado por esa puerta sin tener alguna preocupación algo comiéndole las cabezas la cabeza sea en productos sean negocios ¿todos sois de producto? levanten la mano ok es que quisiera saber ¿qué otras hay? a ver alguien bueno si no es por tiempo pero no sé preocupaciones aprovechar el momento ¿sabes? para para hablar del entorno en el que estáis y lo que queréis aprender hola Laya hola Laura sé buena por favor sí a ver yo es un poco que ya sé la respuesta pero bueno siempre hay como esta pregunta de vale es muy importante la cultura de producto pero ¿cómo conseguir esta cultura? y no sé si tú crees que es algo que tiene que venir desde arriba es decir tiene que venir desde la estrategia de un CEO de los managers ¿no? que que decían o no sé o desde una posición más bueno junior senior me refiero a una posición más de trabajadora pues si puedes no sé influir o ¿qué hacer? sí gracias Laura yo creo que esto tiene que venir 100% desde arriba porque es algo que tiene que ser compartido en toda la empresa ¿vale? y aunque seamos una empresa pues muy abierta que todos hablamos entre todos al final la idea tiene que permear en todo el mundo de la empresa tiene que venir desde arriba ¿vale? es una decisión estratégica en el sentido de si tú te quieres enfocar en proyectos o en producto y los roles que necesitas para un tipo de cultura o la otra ¿no? product manager o project manager pues tiene que venir dictado desde arriba y luego creo que es muy importante en este sentido la formación a la gente ¿vale? por ejemplo yo donde trabajo ahora hemos tenido un largo trabajo ahora ya tenemos más cultura de producto ¿vale? hay gente de aquí que lo sabe pero cuando yo entré había gente hay gente que lleva más de 25 años en esta empresa y no sabían lo que era un product manager entonces para ellos yo era como una project manager hacía exactamente lo mismo ¿vale? entonces pues es importante que la gente esté formada y pues transmitir estas ideas a todo el mundo para que se adapten a la nueva cultura y obviamente paciencia y tiempo porque esto no es del día a la mañana ¿alguna otra preocupación? yo quisiera bueno y también por apoyo femenino que pasaréis al escenario también eh sí sí bueno para que también vayáis pensando me gustaría saber quiénes están en fase en BP ahora levantan la mano y también era Laura por ahí muy buen uso de una pregunta que empieza con cómo bien hecho por cierto eh sí que decías que es importante tener esta cultura ¿no? ¿y cómo empiezas? si empiezas con una PM que se piensa que eres una project manager y quieres inculcar esta ¿cuáles fueron las estrategias que usaste para vale buena pregunta yo lo que hice sobre todo de hecho al principio fue un poco frustrante para mí pero por suerte pues tengo un jefe que me dio muy buen feedback en eso y una de las cosas que me dijo es cuando digas que no a cosas explícales el por qué o sea explícales el razonamiento detrás para que vayan entendiendo cómo tú piensas en producto y la gente ya vea por dónde van los tiros o sea a mí me venían muchos clientes muchos comerciales perdón que ya sabían era como vale el cliente me ha pedido esto y esto y esto dime para qué fecha estará y es como bueno ahora estamos intentando hacer un producto que guste a la mayor parte de la gente posible que pueda ser escalable entonces tomo estos requerimientos los validamos vemos si es un problema común y lo agendamos pero es como el irles explicando poco a poco pues la metodología en la que trabajamos y no solo decir no y ya está solo por porque Jorge AM es un fan que tenemos aquí siempre en el canal y dice mensaje para los product managers jóvenes que sepáis que los boomers como yo los cambios nos dan dolor de cabeza si algo le funciona a tu cliente no le mares con cambios y novedades ¿tenéis una opinión al respecto a alguien del público o de vosotros? que esto de que los cambios dan dolor de cabeza al cliente y que si algo ya funciona que no le den vuelta que se conserve me ha venido a la cabeza hace poco vi una charla del CPO de BlaBlaCar que cuando les afectó mucho la pandemia es que como habéis visto yo soy muy fan de BlaBlaCar y algún día quizá trabaje ahí no lo sé bueno el caso es que decía que claro la pandemia les afectó mucho no había viajes no había nada la gente en sus casas y decía fue un momento en el que nosotros nos plantamos y dijimos ¿por qué no nos planteamos lo que tenemos si realmente es lo que queremos? la podéis ver está online y me pareció súper interesante porque se plantearon vale tenemos esto desde hace tiempo pero ¿es la manera correcta para cuando vuelva a haber viajes? quizá debemos hacerlo de otra forma entonces si algo está funcionando ¿qué es funcionar? no es lo que decía Laia Instagram si está funcionando que lo dejamos así para siempre pues realmente es que las cosas van cambiando entonces que funcione en este momento no significa que vaya a seguir funcionando hay que estar siempre muy atentos a la competencia ¿qué están haciendo los competidores? ¿qué está ocurriendo? un problema deja de ser un problema pero aparece uno nuevo entonces yo diría si está funcionando te pones la medallita y te dices hey equipo vamos genial pero dejemos aquí el ojo por si acaso ya deja de funcionar consejo basado en BlaBlaCat como la negociadora ha dicho las cosas las tienes que plantear para que te queden claras entonces era básicamente la pregunta que aquí la compañera también tenía de cómo crear cultura yo ahora particularmente soy de servicio y estoy aquí no sé por qué pero bueno me apasiona todo esto entonces cuando hablas de cultura por ejemplo formación yo pienso estrategias claras mis conclusiones de decir cómo puedo fomentar la cultura de lo que sea pienso en formación pienso en esto que has dicho de decir hablar mucho y eso para mí es reaccionar ya es cuando están pasando cosas has dicho checklist y has puesto como cara de no tantas checklists y claro en mi cabeza he pensado joder yo vivo con checklist ¿sabes? entonces me podrías hacer como una especie de summary así en plan tres tres cosas muy claras que tú dijeras de primera si haces esto te vas a pues a a tener menos menos problemillas luego vale gracias lo de la checklist decía porque como he comentado o sea es algo que tiene que ser flexible no hay unos pasos en concreto que se adapten a todas las empresas ¿vale? pero en general yo creo que lo más importante eran los puntos finales en el sentido de que todo el mundo en la empresa tiene que entender ¿vale? si lo quieres en un paso pues sería juntarlos a todos y explicarles hacerles una formación sobre los beneficios que tendría pasar de una cultura de proyecto a producto es decir este crecimiento que podemos conseguir en base a llegar con un único producto al máximo número de usuarios en que se basa ¿no? poder conseguir este beneficio ¿no? en intentar buscar adelantarnos a que problemas pueden tener que necesidades tienen y buscar soluciones obviamente innovadoras competitivas y basarnos en esta cultura de iterar y experimentar para conseguir encontrar este valor para los usuarios entonces realmente aunque la cultura sea algo génerico en toda la empresa tampoco afecta a todo el mundo o sea está bien que todo el mundo lo tiene que saber y compartir para que no haya roces entre departamentos pero realmente esto afectará más que nada al equipo de producto en cómo trabajan en si trabajan con una metodología de proyecto o con una metodología más lino enfocada a producto entonces yo creo que algo global sería formar un poco a todos sobre todo contándoles los beneficios de lo que van a conseguir y luego ya es formación más específica al equipo de producto que bueno si partimos de que si hay un equipo de producto yo entiendo que ya están haciendo esta cultura de producto ¿cómo gestionas esta flexibilidad entre hacer producto para un solo cliente porque necesitas generar revenue pero a la vez querer hacer producto y tener cultura de build, measure and learn porque muchas veces claro que todos queremos cultura de producto quiero hacer producto de verdad pero a veces la empresa necesita generar revenue y si o si tienes que hacer una feature para un cliente en concreto este es el dilema del B2B yo también estoy en B2B yo creo que es el dilema que nos enfrentamos al día a día los product managers en B2B es business to business que hacemos productos para otras empresas para mi yo creo que hay que buscar el equilibrio yo al principio cuando entré en la empresa que os decía ahora que no sabían lo que era un product manager me frustraba mucho porque veía que había mucho proyecto y mucho contentar a un solo cliente específico y al principio fue como no 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 todo esto fuera pero después vi que no que realmente una parte súper importante del valor que nosotros aportamos es también esta parte esta consultoría específica entonces yo creo que depende por eso decía que tiene que haber flexibilidad depende un poco de cómo es el background de tu empresa pues tendrías que empezar a lo mejor con un modelo un poco híbrido es decir un departamento producto que se enfoque en buscar soluciones globales que puedan ir a todo el mundo y luego a lo mejor algún equipo de proyectos que vaya atendiendo estas cosas que son específicas de un cliente grande que si a veces pues viene de arriba la decisión de que si pagan pues pagan entonces este modelo híbrido hasta que tú esto también te sirve todas estas peticiones que hacen también te puede servir de aprendizaje de que está buscando la gente en el mercado y al final de allí poco a poco puedes acabar yendo que cada vez sea menor el porcentaje de peticiones individuales porque ya acabes teniendo tú una solución suficientemente flexible que pueda abarcar muchos casos de uso de manera obviamente usable intuitiva que pueda servir para transicionar del todo a una cultura de producto Me gustaría añadir un punto a esto también en cuanto a la negociación y cómo lo podemos aplicar en estos casos porque creo que muchas veces en estos casos en parte el problema es que nosotros trabajando en producto no nos sentimos empoderados o sea no nos sentimos desempoderados ojo si alguien está hablando contigo si está tomando el tiempo para hablar contigo tú en esta conversación tienes poder si no no hablaría contigo pasaría directamente entonces una cosa que puedes hacer sabiendo esto primero es tener empatía para la otra persona porque si tú le dices un no así tal cual cierras la puerta le hundes y después lo que puedes hacer es aplicar algunas de las técnicas que mencioné yo en cuanto a hacerle preguntas con cómo y qué cómo podemos hacer esto de una manera que sea escalable para otros clientes qué podemos hacer para que esto sea algo que nos saque adelante como un negocio y no solamente para una persona y después como último recurso si lo necesitas también tienes el no directo de Phoebe el ostras me encantaría parece súper interesante pero ahora no puedo otra pregunta por aquí se animan cada vez más hola a todas muchas gracias mira te quería preguntar Laya porque me has abierto los ojos en cuanto a las diferencias entre proyecto y producto porque siempre he trabajado en el sector proyectos en el sector construcción que más proyecto no puede ser y claro ahora montando una startup tecnológica al final lo que lo que haces es iterar todo el rato tu producto pero claro si no hay una cultura todavía porque estás súper empezando claro me está abriendo los ojos ahora pero cuál sería tu tip para cómo empezar tú desde cero no teniendo un equipo que te oriente sino tú cómo lo adoptas para mí lo más importante es el ejemplo que he puesto antes de ¿está encendido? sí vale de centrarte en buscar los problemas que tiene la gente y cómo solucionarlos y no al revés no tener la idea de una solución y luego buscar qué problema sino que si tú te centras realmente en qué problemas hay comunes que la gente necesite resolver y buscas ideas para resolverlos esto realmente ya es adoptar una cultura de producto lo que tienes que evitar es eso el pasar meses y meses desarrollando algo que nadie o sea sin experimentar sin preguntar para luego lanzarlo y tener esa incertidumbre cruzar los dedos a ver si alguien lo va a comprar o no vale entonces cuanto antes puedas validar que son problemas comunes que la gente necesita resolver pues más tranquila estarás en ese sentido muchas gracias do you mind if I do my question in English it's fine ok thanks so I'm a product manager and I'm currently looking for a new opportunity a new project and I'm currently in interviews and sometimes it happens that I ask about the culture and they give me all these buzzwords of ah we work agile we do these things so do you have any trick to actually identify the green flags of like ok this is the real thing they have a product culture and it's not just like they are doing projects and in an agile way that they consider it's agile so maybe it's like a hard question but it's really useful for me right now this depends a little bit on the size of the company that you are applying to for example when I check like postings about like job opportunities on LinkedIn there are like many product manager opportunities that are not about product management or like project management for example they say that you must be able to work under tight deadlines and specifically developing like client requirements whatever like more more like like a project manager description so this is like the first step just reading the whole and then it depends on the company if you go to an interview if it's a big company maybe you have like at the beginning interviews with like human resources and not everyone knows exactly like the culture of the development team or the development department so in the first stages it's a little bit tricky but then I think you should like go deep into that with like the decision makers or like the people in your team like maybe asking what a typical day looks like or what is the most frustrating part of the job for example and I think it's more like asking and because they will try to hide things that do not work well because it's like a bidirectional interview you want to get in but they also want to attract people so it's kind of tricky here thank you I also suggest you to ask about the research and discovery phase so how do you do this I mean it's like you do experiments you stay like I don't know three months like talking to clients or this is one important question that you can do because depending on the answer you are going to at least have a feeling if they are doing research or not if they have a UX team or not or how they do it so this can help you I have something else as well so another thing you can do is to ask about the structure and the hierarchy of the organization and see at the top level is there someone from product it's often a good sign of how much they value product culture poco a poco se empieza a acabar el evento así que aprovechad preguntas en español si seguimos en español ¿no? Laia también para un poco para un poco tu background de que estudiaste y cómo entraste en producto y después tengo otro vale yo estudié ingeniería ¿vale? ingeniería multimedia y telecomunicaciones y en principio trabajé cuatro años como ingeniera de telecomunicaciones en media pro aquí en las cosas del fútbol y la televisión ¿vale? y luego vi que a mí me gustaba más la parte realmente de los retos de buscar problemas soluciones y tal y en ese momento yo no sabía lo que era el product management y yo hice un máster de project management realmente de hecho aquí hay algunos de mis compañeros del máster ¿vale? pensando que pues lo que me ayudaría a hacer esto era el project management entonces una vez terminé el máster entre mi primer trabajo de project manager que era en una startup ¿vale? que llega allí y el primer día es como vale ¿qué necesitáis de mí? y es vale que lideres el desarrollo de este proyecto ok sin problema ¿qué funcionalidades tienes que hacer? tengo que o sea que coordinar la respuesta ah no lo sé esta es mi idea dímelo tú entonces allí empecé tan bueno pues a pensar a hacer encuestas a buscar qué es lo que necesitaba el mercado qué funcionalidades priorizar primero ¿no? porque claro allí pues había era una startup muy pequeña había dos desarrolladores y teníamos que hacer lo que podíamos con dos personas pues qué cosas eran más importantes al principio para empezar a generar valor y luego me di cuenta ¿no? leyendo blogs y tal que yo estaba haciendo de product manager en ese momento ¿no? de project manager y vi que me gustaba mucho mucho más de lo que había estudiado en el máster en ese momento entonces ya busqué directamente trabajos de product manager y ya pues así encontré mi trabajo genial gracias y la segunda pregunta que es para todas y es un poco más práctica en plan herramientas que usáis en vuestro día a día que para la comunicación y para no como mal proyecto y todo y también por metodologías que recomendáis porque hay varias ¿no? y te recomiendan libros algunas que son vuestro go-to para vuestro día a día bueno empiezo yo después le pasaré a Andrea porque Andrea de hecho no sé si lo sabéis pero como he comentado que es profe de product management yo hice un curso como alumna de ella y de hecho hablo de muchas de estas cosas ¿vale? pero bueno yo en mi día a día uso sobre todo bueno con el equipo desarrollo usamos Kanban con lo cual utilizamos Kanbanize que es una herramienta poco para coordinar el flujo de trabajo y a mí me gusta mucho Miro que de hecho me lo descubrió alguna persona del público ¿vale? que es como una pizarra virtual y el Miro lo usamos para todo es decir yo lo uso para el User Story Mapping o sea cuando empezamos a plantear que funcionalidades creemos que pueden encajar en el producto cuando las priorizamos también para hacer workshops ¿no? internos de discusión de que cosas que funcionalidades creemos que son más importantes o sea las que deben estar sí o sí cuáles son secundarias ¿no? cuáles pueden aportar más valor todo esto pues podemos usar esta herramienta para hacer gráficos de priorización votar lo que queramos ¿vale? en ese sentido entonces como herramientas en sí o sea no tanto herramientas tecnológicas sino plan frameworks o tal yo creo que sobre todo para mí son muy importantes frameworks de user research es decir diferentes metodologías ya sean encuestas entrevistas ¿vale? diferentes cosas que puedes aplicar para sacar información ¿no? feedback de los usuarios y sobre todo también herramientas de priorización o sea llegan muchísimas requests o sea muchísimas peticiones de funcionalidades y no todo puede ser hacer así ¿no? a ver dónde pongo esta sino que hay que realmente ver en plan dónde encaja esto dentro del backlog o sea del roadmap del producto con herramientas de priorización que hay muchas ¿vale? puedes usar matrices puedes usar el Moscú no sé si la conoces Rise o sea hay muchas maneras diferentes pero bueno dependerá del volumen de funcionalidades a priorizar y tal pues a veces encajan más unas o las otras bueno yo a ver yo creo que cada vez más en realidad me hago anti herramienta y anti metodología llevo ahora quizás diez años trabajando en producto y no digo que que esas cosas no tengan mérito ¿no? porque al final hay que aprenderlas hay que entender cómo funcionan porque también siempre habrá gente que también tiene esta expectativa que también habla este lenguaje y es muy importante entenderte con ellos pero yo sinceramente cada vez más la herramienta que me gusta es escribir o sea lo veo como algo fundamental para explorar mis propias ideas tanto como para comunicarlas escribir y escribir en frases largas y trabajar habilidades transversales como esto de la comunicación por ejemplo ¿no? que desde luego como te digo las herramientas es importante verlas y aprenderlas pero también van cambiando bastante a menudo así que yo creo que invertir tiempo también en un poco en las habilidades que van a estar contigo para siempre es muy importante también además la comunicación algo súper importante obviamente es habilidades para datos ¿sabes? a eso me refiero puede ser simplemente espablarte bien con un Excel puedes aprender quizás SQL también también es algo que puede ser interesante totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Penélope yo he vivido casos también de es que tenemos que usar Asana porque está de moda mucha gente pregunta por herramientas y yo vuelvo al principio ¿cuál es el problema? ¿qué necesitas? entonces encontrarás tu herramienta o prioricemos todos con Moscú a veces puede servir a veces no Notion por ejemplo es una herramienta que para escribir para ordenar las ideas organizarlas va muy bien pero cuando dice Notion dice yo que sé cualquiera que te venga bien no te centres tanto en las herramientas sino en un problema y luego descubrirás que hay un mundo enorme de herramientas y en función de la fase en la que estés el dinero que tenga la startup o donde trabajes o lo que estés montando pues igual un Trello te sirve para muchas cosas y no necesitas ni siquiera pagar entonces también hay herramientas de Product Managers como Product Board pero es que es un mundo enorme no nos las conocemos todas es imposible temas de bibliografía de cursos de esto es otro mundo totalmente puedes leer yo te aconsejo que leas pero yo hace poco leí una frase que es mi objetivo es leerme diez libros de producto no sé en un trimestre por decir algo ¿vale? realmente no te agobies con tengo que leer tantos libros sino yo por ejemplo yo soy más de leer pocos libros pero en el momento en el que lo necesito tengo este problema ¿qué libros me pueden ayudar? voy a leerme este libro no leer por leer cien millones de libros igual que los cursos hay cursos que puedes hacer como puede ser un curso de formación como cuando tú estás leyendo un libro de estos que compras no sé en Cursera o algo así lo puedes ver cuando tú quieras cursos que son dinámicos que puedes hacer en presencial o en online con otras personas y puedes tener prácticas y conocer a otros product managers o puedes hacer cursos muy largos como son los bootcamps que igual te cuestan tres mil euros y estás tres meses haciéndolos o cursos más pequeños que igual son dos fines de semana y pues igual te cuestan cuatrocientos euros ya depende de lo que tú busques del momento en el que estés otra herramienta que me viene muy importante por ejemplo es amplitud para medir herramientas de medición sí que necesitarás pero no tiene por qué ser amplitud puede ser mixpanel puede ser google analytics es que depende del momento en el que estés te puede servir cualquiera no tiene por qué ser amplitud vale ya estamos sobre el tiempo pero ¿quién se va a arrepentir de no hacer la última pregunta? levanté la mano ¿a dónde vamos ahora? a la ovella negra bueno ya he visto que vamos a cerrar no quería perder la oportunidad de hacerles una pregunta actualmente me encuentro buscando dar el salto a Product Manager tengo el título de Product Manager pero me considero más Project Manager o un sinfín de definiciones adicionales entonces bueno aprovechando que las tengo aquí y por cierto felicidades porque estuvo muy muy bien salgo más consciente de lo que es este mundo quisiera saber si tienen alguna recomendación de cómo dar ese salto yo te recomendaría que empezases pensando realmente por qué quieres ser Product Manager que intentes averiguar qué es ser Product Manager antes de meterte en eso porque vas a tener que lidiar también con momentos de frustración y una vez que lo tengas claro que empieces buscando posiciones que son Associate Product Manager o Junior Product Manager no intentes no sé si tienes experiencia me lo invento tres años como Project Manager no intentes buscar es que ya tengo experiencia que puedo no, no intenta empezar por el principio no te agobies e incluso si empiezas con Product Owner también está bien porque todavía hay mucho desconocimiento entre hay una delgada línea y súper borrosa y ambigua muchas veces entre qué es hacer un Product Owner y qué hace un Product Manager y un Product Manager en muchos sitios desafortunadamente hace tareas de Product Owner entonces cualquiera de esas de esas búsquedas de empleo yo creo que te podrían ayudar para empezar yo te diría que empieces a trabajar ya en esto o sea lo que me refiero como comentábamos antes a veces la estrategia es muy infravalorada entonces a veces hay mucho espacio en las empresas para desarrollarla ¿no? entonces yo te aconsejaría empezar a desarrollar estrategias no hace falta que digas a nadie que lo estás haciendo con intención de ser Product Manager simplemente puedes empezar a mirar cosas como montarías las cosas como investigarías como harías por ejemplo un proceso de Discovery para un proyecto en el que estás trabajando ahora y empezarlo y después puedes obviamente compartir los resultados con la gente con la que estás trabajando para ver qué tal porque posiblemente estás trabajando más como Product Manager ahora de lo que sabes eso era un apunte y difiero un pelín con lo que ha dicho Andrea o sea entiendo que sería como la apuesta un poco más segura ¿no? de empezar si no tienes experiencia de Product Manager en el currículum de empezar por allí pero como decía Penélope también mucha parte del Product Management también son las Soft Skills que es algo que se pueden trabajar no transversalmente en muchos roles y que puedes ya tener de base entonces no digo que vayas a encontrar sí o sí un trabajo ya directamente de Product Manager o Senior pero que no dejes de aplicar a esos trabajos es decir si tú ves un trabajo de Product Manager que no tiene por qué ser APM o sea Associate o Junior sino de Product Manager que piden dos o tres años y que tú crees que puedes justificar tus aptitudes a día de hoy como que pueden ser útiles para ese puesto que lo intentes Una cosa más con lo que ha dicho Penélope que vayas haciendo eso de Research ahora por ejemplo si te quieres lanzar a cosas de No Code incluso tú misma en tu tiempo libre podrías hacer algo muy muy básico un MVP súper básico que tú creas que es un MVP y presentarlo como oye mira es que yo he hecho esto en plan en mi tiempo libre y es como algo que podrías tener en un portfolio y perdona una última cosa últimas palabras te prometo para cerrar creo que algo que estamos viendo un poco en esta sala hoy que me parece genial es que hay gente que es de producto pero también hay gente que no es de producto y al final creo que no hace falta dividir las cosas ¿sabes? aquí tenemos a Rolando que es ingeniero pero trabaja sin producto muchas veces trabajas en producto tenemos una ahí que decías que trabajabas en servicios pero mira como piensas con la mentalidad claro claro exacto o sea no hace falta decir yo no trabajo en producto porque mi título no es Product Manager todos aquí somos su producto ¿vale? que quede claro bueno con esta con esta frase que se convertirá en el thumbnail del vídeo afortunadamente nos has ahorrado trabajo por eso la dije ha sido clave para nosotros nada damos por concluido esto pero nuevamente os recomendamos que chequeéis el canal de YouTube sobre todo los podcasts que es lo más popular y lo más hot que tenemos y nada otra vez un último aplauso para ya dar esto como finalizado ha faltado la ovación de pie pero nada nos vamos de tapeo y gracias por asistir gracias gracias Gracias.